La Navidad Noche de Navidad Que abre entonces de par en par Las puertas de una nueva historia La historia de Jesús y con Jesús Del Evangelio de San Lucas Cierto día Zacarías, padre de Juan Lleno del Espíritu Santo Profetizó diciendo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Y ha hecho surgir en favor nuestro Un poderoso Salvador En la casa de David su siervo Así lo había anunciado desde antiguo Por boca de sus santos profetas Que nos salvaría de nuestros enemigos Y de las manos de todos los que nos aborrecen Para mostrar su misericordia a nuestros padres Y acordarse de su santa alianza El Señor juró a nuestro padre Abraham Concedernos que libres ya de nuestros enemigos Los sirvamos sin temor En santidad y justicia Delante de Él Todos los días de nuestra vida Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Y a anunciar a su pueblo La salvación Mediante el perdón De los pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará el Sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Zacarías Brotó como un volcán Y se inspiró Con un himno hermosísimo De canto a la vida Es que es la gran noticia Es que ha venido el Salvador Y que con Él tenemos Entonces El regalo más grande Del sentido de la vida Por eso Estamos junto a una torre De transmisión Junto a una torre Que emite señales Por doquier Nosotros Y esta noche Debemos ser como Ese signo Que irradia Que nosotros seamos Como Zacarías Transmisores De esta verdad Grande Esta noche Estupenda Esta noche Por eso Es cierto que Esta noche Nos tocará Tal vez Estar En soledad En silencio En quietud No tendremos La reunión familiar No tenemos La jacaranda Del bullicio De todos los niños Jóvenes Que realmente Hacen una fiesta Casi siempre pagana Pero que al menos Pues reúne la familia No Esta es una noche Para que tú y yo Tal vez en el silencio Y la serenidad Nos postremos Como los pastores Y adoremos Junto al pesebre O adoremos En la cuna De nuestro corazón Y recibamos Al Señor Digámosle al Señor Que nuestro corazón Es como esa cuna De Belén Presto a recibirlo Que tenemos Calientito Nuestro corazón Para acogerlo Y para que se quede Se amañe en nuestra vida Nos acompañe siempre Y tengamos así La alegría De su salvación En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Una Feliz Navidad A todos En este año El Espíritu Santo Amén